de bravo.com De más y más, una vez más, por si no lo sabías, rectas se hacen curvas, patinas, esquinas, jodidas, hijos de puta, hace frío y fuera, eh. Yo, la época del cassette, bajo cero che, dese la vuelta, las manos contra la pared, sangre en ese muro, mi geto en el futuro, cocinan crudo, esos falsos, eh. Yo, mirada perdida, que el dinero entre en casa, sin mover del sofá, yo, fuck, fuck madera, ciega está mi gente, por la pared. Verdad, que mata, iluminada, chola, fuck sistema, 50, chúpame la polla, la verdad es que me la suda el rey y su bandera, solo por nuestro culo, solo por nuestra música, nega, ey yo, porque es única. Lo mantenemos dope, blog kids, viendo pasta, music, como a blog, lo mantenemos dope, blog kids, yonkis, flying alto, lo mantenemos dope, blog kids, gobierno jaleo, lo mantenemos dope, blog kids. Lo mantenemos dope, blog kids, lo mantenemos dope, blog kids, no me para ni Dios, contra más lejos esas putas mejor, para mis putos amor, en el estómago ardor, se van pasando el balón, chicos no tienen valor, vivirlo pa' contarlo, vivo con Carlos, nena muero por tus labios. Te como el coño, me como el tarro, salgo y la lío, me lío si salgo, yo reputación de loco, tú de puta por el barrio, sigo mi dogma como el legendario, ahí fuera está todo mojado como tus labios. Nos comportamos, nos comportamos como extraños, nos conocemos todos y sabemos del pie que cogeamos, ma, yo no hablo en vano, va, lo suelto claro, ya, yo no me rajo y por mi encierran a un hermano, ja, yo también tengo compichanos, soñaba con comprarte el mundo con un par de chavos. Lo mantenemos dope, blog kids, smokers, lo mantenemos dope, blog kids, yeah, flying alto. Lo mantenemos dope, blog kids, lo mantenemos dope, blog kids, en el bloque. Sábado noche, resaca y sanglasis, perdido entre luces de taxi, poniéndole otra dosis, vos si produce, tengo tiempo pa' fumarle, la buena mierda y a las cosas por su nombre, rap por costumbre, vacío el grinder, fuera lo saben, cocino mi filete aunque me jodan los de siempre, sueño darnes, niebla como en Londres, no me preguntes, no te puedo dar nombres, los tengo que bajar a la tierra, tú no me olvides, busco en la soledad el que lo escribe, los chicos llevan ropa cómoda y tinta en su piel, me tiran bifes tan nerviosos como el Linear G, crecí en Patraix, el barrio de Jesús, tengo cosas pendientes como aquí todos, a medias alitos, yo estoy en un lío, ella es un peligro aunque no peguetiros. Lo mantenemos dope, block kids, lo mantenemos dope, block kids, en la casa fumando y tal, lo mantenemos dope, block kids, lo mantenemos dope, block kids, la oferta y la demanda. Weed, energy drink, smoke feelings, hay que colocarse antes de salir, negro, diesel y beat, Valencia furcia, show y business como AG, no me ve la street, estoy intratable, smoking on con my baby, vendí las joyas, eso fue ayer, también dejé el LSD, motherfuckers in the hell, homie por lo alto, mis hermanos ahí abajo, chivatos delatando a pequeños empresarios, voy a vivir entre vuelos y escenarios, estoy despegando, voy viendo abajo, estoy follando antes de ir al trabajo, no hago pesas, hago besos, fake paleto, viendo pasar el dinero por el vecindario. ¡Gracias!